Hay momentos que en mi vida siento una sensación de oscuridad Siempre trato de luchar pero no puedo pues siempre me tratas mal No debes pensar que yo soy de hoja lata pues yo tengo, tengo un corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico oigas mi razón Entiende por favor que te quiero más, 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 más Y cada minuto yo te quiero más, 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 más Que eres todo en mí No debes pensar que yo soy de hoja lata Pues yo tengo, tengo un corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico oigas mi razón Entiende por favor que te quiero más, 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 más No debes pensar que yo soy de hoja lata Pues yo tengo, más, 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 más Pues yo tengo, tengo un corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico oigas mi razón Entiende por favor Te suplico oigas mi razón Te suplico oigas mi razón ¡Suscríbete al canal!